Hoy presentamos las guerreras mágicas, una serie que de verdad vale la pena ver. Muchos conocen Magic Knight Rejard como un majo shoujo más de los noventas, pero esta serie realmente nos puso a reflexionar gracias a su discurso acerca de lo que realmente es crecer en medio de una historia que cambia dramáticamente su tono. Pero no nos adelantemos. Eso sí, antes de arrancar déjanos un like bien místico. Muchos de nosotros en nuestra infancia o adolescencia vimos esta gran serie de sabrosísima fantasía y acción. Y si estás acá por curiosidad, tal vez termines este video y vayas justo a verla. La cosa es que, aunque en ese entonces no sabíamos bien a bien el qué, había algo o muchos algos que nos enganchaban a la historia. ¿Sería su aventura? ¿Sería su acción? ¿Serían los Mecha? Pues la verdad es que es todo. Para empezar, la travesía de Hikaru, Umi y Fu en Zephiro no es lo que se aprecia en la superficie. Acá tenemos a tres adolescentes abandonadas a su suerte en un mundo lleno de peligros. Tres adolescentes que no fueron escogidas al azar, sino que cada una tiene fortalezas que complementan a la otra, formando una trinidad heroica. Si bien en el exterior presenciamos un viaje lleno de heroísmo para rescatar a la princesa de un mundo que se resquebraja a cada segundo, internamente hay un gran conflicto en las heroínas, ya que al afrontar tantos peligros y tener que dar una lucha altruista por un mundo que ni siquiera es suyo, las obliga a replantearse muchas cosas. Al inicio, Hikaru, Umi y Fu son chicas normales, mundanas, hasta superficiales, con preocupaciones de un mundo superficial en movimiento y muchas veces carente de propósito. Pero al ser transportadas a Cephiro, arriban a un lugar que representa diametralmente lo opuesto. Una vez en el planeta, las tres chicas deben luchar por una causa totalmente desinteresada, por lo que deben subvertir su concepto de la vida y cómo la conciben hasta el momento. Dándose cuenta que la vida no se trata de lo mucho que obtienes de los demás, o lo mucho que acumulas, se trata de lo mucho que das. Las guerreras mágicas están dispuestas a aprender magia, combate cuerpo a cuerpo, pernoctar, con todos los peligros que se implica en un mundo lleno de monstruos. Conocer personas que pueden tener una segunda intención. Además, por fuerza, deben estar dispuestas a afrontar desafíos mucho más destructores que en un combate, como la muerte. Tanto de personas que resultan siendo víctimas de las circunstancias del sistema del mundo, o seres del mundo que en otro contexto habrían sido buenos, pero solo dieron con un mal amo. Por eso, si piensas que el dominio de la magia de las tres chicas, o el haber podido despertar a los Machine, fue muy gratis, mejor piénsalo dos veces, porque todas tuvieron que pagar un precio muy alto por conseguir su poder. De hecho, no es de extrañar que una evolución nueva llegara cuando ellas lograban madurar en su viaje, pudiendo incluso hacerle frente al mismo Zagato, el sacerdote más poderoso de Zephyro. Y tampoco es un hecho aislado que los Machine pidieran una prueba de la fuerza interna de las chicas para poder ser comandados. Reyard, Celes y Gwyndam son representaciones de poder, de las fuerzas más poderosas de la naturaleza, haciendo a quien esté en su interior un ser casi invencible, por lo que esta persona debe tener una fuerza interna sin par. ¡Vamos! Es que las guerreras literalmente se cepillan a Zagato, y después a la princesa. Pero nada de eso habría sido posible, sino un viaje que curtiera los corazones de las heroínas, y les diera un propósito por el cual pelear. Desde la llegada a Zephyro, en el lomo de un pescado volador bien cuco, hasta su combate en contra de Devoner, Hikaru, Umi y Fu son puestos a prueba una y otra vez, teniendo que encontrar siempre una manera de potenciar su magia, y mejorar sus habilidades combativas, y más importante, teniendo que usar su intelecto para poder sobreponerse a la situación. Y todo esto al tiempo que debían poner a prueba la fe en sí mismas. A muchos de nosotros nos encantaría estar en un mundo de fantasía como lo es Zephyro, pero acá se nos muestra que esto tiene un precio, y las guerreras mágicas solo pudieron nacer a través de batallas encarnizadas, tristeza, dolor y muchísima determinación. Y nosotros también tenemos mucha determinación, así que suscríbete para ver cómo crecemos este canal sabroso. ¡Ajá! Pero ningún viaje épico estaría completo sin unos combates bien sabrosos, que literalmente crecen en escala a medida que los combatientes crecen en poder. Desde batallas con magia, pasando por enfrentamientos a espadas o limpio, y terminando con eventos casi que cataclísmicos, en donde seres enormes ponen todo su arsenal para ganar la batalla. La acción en Magic Knight Rager es todo lo que se podría esperar de una obra de fantasía y un poquito más. Es que no más tendríamos que analizar un poco la batalla en contra de Zagato y su machine para darnos cuenta de lo cruenta y enorme que podría ponerse la cosa cuando dos fuerzas opositoras con poder similar se medían en duelo. Y combates como el primero contra Nova, en el que faltó nada para que pudieran acabar con la vida de Hikaru, demostrándonos el nivel de oscuridad que había alcanzado la situación. En esta historia las batallas no solo se definían por el poder, sino por la intención de los involucrados y el tono. Proyecto Sol Naciente En conclusión, Magic Knight Rager es mucho más que la suma de sus partes. Es mucho más que una obra de fantasía, aunque tiene arraudales. Es más que una obra de acción, aunque tiene bastante y bien épica. Es más que una obra de mechas poderosos. Sencillamente es una aventura de fantasía, repleta de acción, momentazos y todo mientras nos da un discurso acerca de lo que significa trascender y evolucionar. Cuéntame en los comentarios qué opinas de Magic Knight Rager y su mensaje. En fin, definitivamente esta obra de Clamp es mucho más de lo que muestra a simple vista. Y aún más, es parte de algo mucho más grande de lo que pensamos. Pero eso es algo de lo que hablaremos más adelante. Si quieres conocer más del crecimiento de las guerreras mágicas, este video es justo para ti. Y no olvides que estamos en el mes de Magic Knight Rager, así que no puedes perderte todo lo que se viene. Yo soy María y recuerda que estamos buscando la historia perfecta. Esta historia continuará.